Desde hace algunos años el estilista Pepe Grimaldi se ha propuesto sacar la moda a la calle y a través de desfiles en diferentes puntos de la ciudad, las tiendas de Estepona han mostrado sus tendencias para cada temporada. Ahora en septiembre Grimaldi está ultimando la Semana de la Moda, Belleza y Complementos Otoño-Invierno 2018-19 que se celebrará en el Paseo Marítimo del 5 al 8 de septiembre en horario de tarde. La verdad que sirve para que te vea más público, que se vea también que en Estepona tenemos un buen comercio, que hay una gran variedad, la verdad que lo veo positivo. Nos parece una oportunidad para presentarnos al pueblo, para que el pueblo vea las cosas tan estupendas que hay en Estepona y la gente se quede a comprar en Estepona. Es una buena oportunidad para que la gente de Estepona conozca nuevos establecimientos y las nuevas propuestas para otoño-invierno para este año. Para los que han participado ya en otras ediciones, esta es una buena oportunidad para mostrar lo que tienen en su tienda a pie de calle y qué mejor que sobre una pasarela. Con todas las novedades de toda la colección nueva del invierno y también ya vendrá toda la colección para los reyes, si tienes que hacer regalitos de reyes, pues gafita de sol, aparte de todas las cosas que haya. Nosotros trabajamos línea de señora, hay una línea de señora más joven, luego otra también de línea de señora más clásica, trabajamos lo que es calle y también ceremonia. Ya son más de 40 años lo que tiene este establecimiento, pero claro, cualquier negocio está abierto a nuevos clientes, eso es así. Y cada vez hay más establecimientos para que la gente no tenga que salir de Estepona para hacer sus compras, regalos y demás. Un total de 16 establecimientos participan en esta iniciativa, mostrando sus propuestas para esta temporada. La peluquería y el estilismo correrán a cargo de la Pelu Peluqueros y Leonor Navarro.